Lente Regional, noticias y opinión. Bueno, desafortunadamente tenemos y nos está golpeando bastante la participación de menores de edad en diferentes tipos de delitos. Hasta en homicidios nos han participado los menores de edad y desafortunadamente vemos que hay falta de compromiso por parte de los padres de familia. ¿Son frecuentes las aprehensiones de menores en la comisión de delitos? Sí, totalmente. El delito que más se nos presenta, donde nos toca prenderlos por parte del modelo, por parte de cualquier unidad policial, es en el delito del hurto. Encontramos menores en venta de estupefacientes y como les decía, se han llegado a capturar o a prender menores cuando han cometido el delito del homicidio. Señor Capital, muchas veces ustedes han encontrado casos en que menores son utilizados para la comisión de estos delitos. Entre las investigaciones que se han llevado a cabo en años anteriores, hemos tenido que han sido instrumentalizados para llevar diferentes tipos de delitos. Se ha llegado a buen recaudo con esas personas que de pronto cogen a nuestros menores y los someten a este tipo de delito, ya sea hurto, ya sea a la venta de estupefacientes. Ahí lo que más recalcamos a los señores padres de familia es observar y estar constantemente al tanto de sus hijos, desde que salen de la casa y así sea en el mismo manejo de las redes. Capitán, ¿también se encuentran ustedes casos de menores reincidentes en la comisión de delitos? Sí, ahí es donde nosotros entramos a trabajar y el apoyo por parte tanto de la comisaría de familia como bienestar, donde estos menores que son reincidentes en la comisión de los delitos, pues ya les buscan un hogar y un trabajo con los padres de familia, porque desafortunadamente se están descargando bastante la responsabilidad que debe ser de un padre de familia sobre la sociedad. Capitán Camilo González, comandante de la estación de policía Florencia, gracias por atendernos en Lente Regional. Las autoridades siguen encontrando desafortunadamente menores de edad que día a día siguen incurriendo en la comisión de diferentes delitos, muchos de ellos son reincidentes. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Gracias por ver el video.